La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los Estados. Esta organización fue fundada en la ciudad de París en el año 1960 y actualmente la conforman 37 naciones. Surgió tras la distribución e implementación de los fondos destinados en el Plan Marshall para la reconstrucción de los países al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos actuales son el desarrollo conjunto de todas las naciones miembro y la anticipación a los problemas financieros que pueden surgir, buscando una competencia justa en el mercado y evitando la caída de alguna economía. Al mismo tiempo, busca estabilizar los empleos, desarrollar el estado del bienestar y llevar a cabo todas las tareas que solicitan los ciudadanos, incrementando así la igualdad social. Todo el trabajo que realiza la OCDE queda reflejado en una serie de informes que se realizan periódicamente y son cedidos a las administraciones públicas de los estados para que así tomen las medidas necesarias y se ajusten a los parámetros establecidos para el desarrollo del conjunto.